Ahora vienen los cueros a sonar Quiero que saques tu nena a bailar Que suenen los cueros, que repique el timbal Si con esa rumba buena vamos todos a gozar Y si contigo no quieres bailar El consejo que te voy a dar Cúcala, cúcala bien, que ya sale a guarantiar Si con esa rumba buena vamos todos a bailar Echala pa' acá, tírala pa' allá 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 Oye que mira cómo va, mira cómo se mueve ya Echala pa' acá, tírala pa' allá Mulata goza mi guauenco pero mulata goza Echala pa' acá, tírala pa' allá Pero que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Ya lo bailo yo Tírala pa' acá, tírala pa' allá Oye, mira lo que digo, se lo cuento hasta chango Salto ya bueno, pero que bueno sereno Oye, mira esa mulata como goza de verdad Le dicen la negra, le dicen la negra carita Es que bueno goza de verdad, yo lo digo ahora Oye, mira lo que digo, mira lo que digo, se lo digo, allá está la ñalora Que yo la vi en la siente, que yo la vi en la siente Formando un julepe con él, ven, ven Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Oye, mira esa mulata como goza de verdad, yo lo digo, se lo dice Oye, mira lo que diga, mira lo que diga, mira lo que diga, mira lo que diga, mi guaguantó Echala pa' acá, tira la pa' allá Echala pa' acá, mulata, que yo quiero disfrutar Echala pa' acá, tira la pa' allá Oye, mira lo que traigo pa' poder yo guaratear Echala pa' acá, tira la pa' allá Qué bueno traigo mi guaboncón, qué bueno traigo mi guaboncón Echala pa' acá, tira la pa' allá Oye, mira lo que viene de la calle, siento dos Echala pa' acá, tira la pa' allá Echala pa' acá, que si yo, que yo quiero ya gozar Echala pa' acá, tira la pa' allá Pero que mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo viene gozando Nostalgias musicales con Joel López, música sabrosa, música para recordar, hoy con Johnny Colón en el piano y vocalizando, Enrique Maldonado en los bongoes, Frank en el 3 y la guitarra, Richard Kessler y Kenneth Fraley en las trompetas, William Millán en el bajo, Elio y Leopoldo Pineda en el trombón, Heriberto Ringo Rosario, Guido y Maracas, Johnny Vázquez en las congas, Adolf William en los timbales, Adalberto Santiago, Yayo el Indio y Tito Gómez, un coro maravilloso, espectacular, sabroso como le gusta a mi gente, espero que sea de su agrado, que comparta con sus amistades y suscríbete a mi canal para que disfrutes de nuevos temas musicales que estamos subiendo en las gratas nostalgia musicales con Joel López y su canal José López 58, ahí te esperamos para nuevas producciones musicales.